Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Bendición por buscar la paz. El Señor le dijo a Abraham, Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Es una bendición especial en una ocasión memorable. Abraham había dado fin a una contienda familiar. No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. Después de todo, somos parientes cercanos. Génesis 13.8 Por lo tanto, él recibió la gracia prometida a los pacíficos. El Señor, y dador de toda paz, se complace en manifestar su gracia a quienes buscan la paz y la siguen. Si deseamos gozar de una comunión más íntima con Dios, tenemos que seguir más de cerca los caminos de la paz. Abraham fue muy generoso con su pariente, permitiéndole escoger la tierra. Si renunciamos a nosotros mismos por amor de la paz, el Señor nos recompensará generosamente. Abraham podía reclamar toda la tierra que alcanzaba su vista y nosotros podemos hacer lo mismo por la fe. Abraham tuvo que esperar hasta conseguir la posesión que se le prometía, pero el Señor entregó a él y a su posteridad la tierra prometida. Por el don del pacto nos pertenecen las infinitas bendiciones. Todo es nuestro. Cuando nuestra vida es grata, Señor, nos permite mirar alrededor nuestro y considerar como nuestras todas las cosas. Lo presente y lo porvenir, todo es nuestro y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Leamos Deuteronomio 15.6 Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!